De regreso y es un gusto tener aquí en Revista de la UNA, en nuestra sección de Interzona, a los magistrados Arturo Lara Martínez y Vicente Esqueda Méndez, Vicente además presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Arturo en la sala número uno de este tribunal, con un tema muy... que adquirió una nueva vigencia. Ha venido siendo vigente. Bienvenidos antes que nada. Muchas gracias. ¿Qué es el tema de las policías? ¿Cómo estamos depurando los cuerpos policíacos a través de los sistemas de control de confianza? ¿Y cómo esto repercute en un tipo de situaciones que no todo el mundo previó que se iban a presentar? Los policías también tienen derechos, han acudido a pelearlos al Tribunal de lo Contencioso, muchas veces los han ganado. Y esto viene a complicar mucho las cosas en general de lo que se creería, se quería como un objetivo inicial que era depurar nuestras policías. Bueno, lo interesante del caso es que el magistrado Arturo Lara se dio a la tarea de coordinar un estudio jurídico sobre este tema que se presentó recientemente, Arturo. Sí, y aquí tengo muchas gracias por la invitación, Arnolo, y gracias a Zona Franca que nos permite conocer estos resultados. La verdad es que teníamos una política de capacitación en el tribunal y era una política de capacitación que iba casi solo para nuestros funcionarios, pero la verdad es que en los juicios no solo participan los jueces o los secretarios, sino que participan las autoridades y participan los abogados particulares, los defensores de oficio, y creíamos que había temas de coyuntura como este de los policías que requería de una participación de todos, incluso para ir descubriendo el tema, porque había diversas interpretaciones y en particular reformas a la Constitución donde obligaban a los juzgadores a dar mayores protecciones en materia de derechos humanos. Entonces esto se malinterpretaba o no se conocía a fondo y bueno, también aquí por iniciativa y apoyo del presidente empezamos a hacer unos foros sobre análisis del régimen jurídico de los cuerpos de seguridad pública. O sea, el régimen jurídico, pero también laboral y de derechos de quienes fueron parte de un cuerpo de seguridad. Sí, digamos que los foros fueron cuatro en particular y se dividieron pues, por ejemplo, en el estudio del examen de control de confianza, se invitó a personal del Centro Nacional de Control de Confianza, vinieron, nos dieron una plática, nos dijeron cómo funciona, cómo era el examen, a nivel estatal también, el centro estatal, el evaluador lo hizo, después se invitó a funcionarios municipales y estatales que al final tenían que lidiar con el resultado del examen y dar a conocer la noticia a los policías, separarlos. Resolver su situación laboral. Resolver su situación laboral y que no solamente era un problema de separarlos, sino qué va a suceder con ellos en un futuro, ¿no? Pero es ver integralmente un problema y al parecer quien ideó la supervisión de los cuerpos de seguridad y el método del examen de control para depurarlos no contempló en su momento todo lo que iba a ocurrir. Platícanme, entre 2000, no sé, 2013, que empezamos a escuchar hablar mucho de esto, y 2014, aunque tengo idea de que empezó un poco antes, ¿cuántos policías llegaron al Tribunal de lo Contencioso a inconformarse con una decisión que los sacaba de su trabajo? Por el tema de la separación exclusivamente, un aproximadamente de 350 demandas que tuvieron que ver con la separación de elementos de seguridad pública. No todas concluyeron con sentencia, en muchos de los casos hubo negociación entre las autoridades y el elemento, pero fue un aproximadamente de 350 demandas. Y las que no, me dijiste, las que llegaron a demanda y otras se arreglaron antes. No, bueno, el que llegaron a demandas es esa, no todas concluyeron en sentencia, pero es un número solo que tiene que ver con la separación por no haber acreditado el examen de control y confianza. En lo que va de este año, por ejemplo, hay una aproximada de 252 demandas, pero no solo tiene que ver con la separación, tiene que ver también con otros aspectos, como ya sanciones, amonestaciones, arrestos, etc. Correcto, por examen de control, me queda claro. Y un policía puede inconformarse contra el propio resultado del examen de control y confianza. Y afectan sus derechos. Por ejemplo, oímos mucho de que algunos los reprobaron por exceso de peso o por enfermedades. Sí, ahora ya se ha resuelto que se puede impugnar el resultado del examen. Era una de las dudas y, de hecho, también aquí se menciona que sí es un acto de autoridad impugnable, pero ya también las jurisprudencias empiezan a indicar que es un acto que se debe de impugnar, que debe de tener el policía la posibilidad de defenderse frente a esos resultados. Lo cierto es que el resultado no trae como evidencia de reprobaron por exceso de peso, sino que realmente dicen los evaluadores que es un resultado global, no apto. ¿Por qué? Por varias circunstancias. Quizá el peso es una, pero no es la única circunstancia. Bueno, y justo cuando ustedes sacan su estudio, resulta que nos encontramos con una noticia que viene a cambiar mucho el panorama en el que nos estamos moviendo, que es la posibilidad, por discutirse en el Congreso todavía, de que se conformen policías estatales con un solo mando y desaparezcan prácticamente las policías municipales. Igualmente estarán sometidas a exámenes de control de confianza. Pero la pregunta que yo me hago es, pues hay que echar mano de los mismos elementos, ¿no? Los policías municipales pasarán a ser estatales. Digo, de alguna manera, subsiste el trabajo que ustedes han hecho como un antecedente. Sí, aunque también tengo de reconocer que creo que es una fotografía del 2013 y que habrá que ver cómo ha evolucionado el 2014 porque pareciera que es un universo pequeño de los policías, pero es un universo de 450 mil policías que hay en el país y esto ha generado una dinámica jurídica importante, jurisprudencias, criterios, leyes y creo que con la nueva iniciativa también puede variar un poco la fotografía que tuvimos en el 2013, aunque sí es un buen punto de partida. Muy bien. Vicente y Arturo, por una parte de la función del Tribunal de lo Contencioso no únicamente resolver casos, sino ir a este tipo de iniciativas. O sea, si se te está presentando de manera recurrente un tipo de casos, pues establecer un análisis de por qué está pasando. Esto contribuye también a un entendimiento social del tema, pero no veo que todos los tribunales se dediquen a esto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una de las tareas que todo este tipo de entidades deberíamos estar llevando a cabo, que es la investigación académica. En nuestro caso no es el primer libro, hemos sacado tan solo en este año cuatro libros que tienen que ver con temas jurídicos, evidentemente, pero del día a día. Y yo creo que es un referente. La tarea de impartición de justicia no se basa solo en emitir sentencias. Yo creo que busca precisamente que las cosas se hagan lo mejor posible, lo más apegada a derecho. Y de ahí el porqué una de las tareas del propio tribunal es ir abordando este tipo de temas que se presentan con mucha recurrencia y cómo tratar de evitar la demanda, cómo hacer que las autoridades hagan mejor las cosas. Incluso en el informe que tu servidor está próximo a rendir, haremos algo similar. Haremos una serie de recomendaciones de los cinco actos administrativos más recurrentes en estos dos últimos años y hacer una especie de recomendaciones para que las autoridades tengan perfectamente claro en dónde la están regando, si se me permite el término, qué tienen que hacer para corregirlo y que los actos que emitan sean totalmente apegados a derecho. O sea, para que no lleguen a... A demanda. Sería lo ideal. Sería lo ideal porque en la medida en que las autoridades hagan sus acciones, sus actos bien, serán menos asuntos que lleguen a litigio. Por ejemplo, las autoridades municipales que han opinado de este trabajo, Arturo. Fueron muy participativos desde el principio. Se han ido detectando incluso situaciones que en la ley eran cuestionables. O sea, ¿a quién le asignabas la separación de un policía por no acreditar el examen de control de confianza? Debería ser un tema de servicio civil de carrera y no una sanción propiamente porque se pensaba... El policía no acreditó el examen y cometió una conducta... O sea, ¿ellos llegaron a estos procedimientos sin manual de operaciones? Nadie les dijo cómo hacerlo. No era un tema sencillo. La ley no es de fácil interpretación. Nosotros mismos hemos discutido mucho cuál es el sentido de la ley y por eso es que este trabajo creo que es valioso y ha sido valioso... Por ejemplo, la Corte lo conoce ya. La Corte no, no lo hemos mandado, pero estamos en una fase de distribución del material. Porque sería interesante también que ellos tuvieran este aporte. Porque hay casos que van después a otras instancias, ¿no? Claro. De hecho, todo este tipo de asuntos, si el elemento considera que no se ha satisfecho sus pretensiones en la resolución del tribunal, tiene la opción de irse al amparo, que es el Tribunal Federal, que efectivamente depende de la Corte. Si la autoridad pierde ya no tiene opciones, tiene que... Tiene un recurso, que es el recurso ante el Pleno, en donde en una primera instancia la Sala resuelve, se va a una segunda instancia en donde el Pleno, que somos los cuatro magistrados, estaríamos resolviendo el asunto. Es el recurso de reclamación. Entonces, tiene esas dos instancias y el particular igualmente tiene dos instancias. La primera, que es ante la Sala, y la segunda ya propiamente en el amparo. ¿Y al día de hoy subsisten juicios por esta causa? Sí. Sí, bastantes. Sí, sí tenemos. De hecho, es que hay un... Sí, continúa un proceso de depuración que debió terminar en octubre del 2013, pero aún hay asuntos que están en litigio. La depuración por este tipo de exámenes debió de ser a más tardar en octubre del 2013, pero el resultado, si lo presentaran en octubre del 2013 y les notifican en enero, pues todavía está en el transcurso. Ahora, van a tener que ir, bueno, independientemente de lo que pase con los mandos únicos, van a tener que ir a hacerse nuevos exámenes. Son periódicos, ¿no? Sí. En corto plazo. Así es. Algunos policías. Bueno, hay que mostrar además el volumen, porque es una edición, aparte bien hecha, los felicito, pero como libro también se ve un trabajo serio, además del contenido, está muy bien editado. Y bueno, participan especialistas, no nada más de Guanajuato, ¿tú lo me decías? Se hizo una invitación expresa al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y vinieron pues varios investigadores, como el doctor Daniel Márquez Gómez o Miguel Alejandro López Olvera, en fin, que son del núcleo de derecho administrativo del instituto. ¿Tú coordinas y prólogas, pero tú no participas? En este caso no, porque decíamos que los magistrados, si hacíamos una opinión en ese momento, en muchos casos, pues... ¿Por qué no lo aplicaste en tal o cual sentido, no? Claro. Y finalmente, legisladores federales y estatales también tienen una intervención aquí. Estoy viendo a Luis Felipe Luna, Martínez Bocanegra, el PRD, Juan Rendón, Miguel Ángel Chico Herrera, senador, Roberto Gil también. Así es. Entonces, ¿se ve también la parte legislativa? Sí, son cuatro capítulos, el último capítulo donde están los legisladores tiene que ver con políticas y legislación en materia de seguridad pública. Ahora, ¿dónde se puede obtener el libro para quien quiera recurrir? Hay dos medios. Uno es la edición empresa, que es agotable, obviamente, pero... ¿Eso en el tribunal? En el tribunal. ¿A la venta? No, esto es de entrega gratuita. Claro. Pero si la edición se agota, o aún sin agotarse y no quieren ir al tribunal, tenemos un portal que es una biblioteca jurídica virtual en donde todas las ediciones del tribunal están a disposición de... Son electrónicamente descargables. ...pueden ser descargadas. Muy bien. Quiero preguntarles, aprovechando que están aquí, otros temas que estén delicados en el asunto municipal en estos momentos, que se hayan presentado con recurrencia. O sea, lo de los policías fue un boom. Pero, ¿en qué otros asuntos los municipios podrían aprender para no meterse en tantos líos? Los procesos de ejecución que tienen que ver más con un aspecto fiscal, todas las cuestiones de requerimientos, de pagos, que tampoco suelen seguir lo que la ley o los reglamentos en un momento dado marcan. En este momento se han incrementado mucho los temas que tienen que ver con cuestiones de agua, por ejemplo, de organismos operadores de agua, otro de los temas que también tienen un alto número de demandas, pues, por así decirlo, es el que tiene que ver con la negativa ficta, que no es otra cosa más que el silencio o la omisión de la autoridad de responder ante la solicitud, cualquiera que sea la petición que le haga el particular. Y esto... ¿Recurren a ustedes para tomar eso como un sí? No, es realmente una negativa. De hecho, es una ficción legal, y así se le denomina, porque ante el silencio que tiene la autoridad a la petición del particular, se considera que se le respondió de manera negativa. Entonces, lo que viene o lo que acude a demandar al tribunal es esa respuesta negativa, que no formal por escrito, pero esa negativa ficta. Entonces, a partir de ahí es un proceso especial, porque a partir de ahí, y tiene ciertas peculiaridades, se da la contestación de la demanda de la autoridad, donde tiene la oportunidad de responder de manera ya expresa, ahora sí, la petición que en su momento le hizo el particular. Y tiene esas peculiaridades porque, derivado de eso, luego el particular tiene la posibilidad de ampliar la demanda, ya conociendo la negativa expresa que le hizo la autoridad. Entonces, ahora el particular, entonces, tiene una nueva oportunidad de ampliar su demanda y la autoridad, por ende, de ampliar la contestación de la demanda. Pero es interesante porque en este proceso que se genera con una negativa ficta, la autoridad va en una especie de desventaja. Y es una desventaja porque... ¿O sea, más le valdría contestar? ¿Mande usted? Sí, claro. ¿Más le valdría contestar? Por supuesto que tendría que contestar, porque cuando omite contestar, ya no puede alegar cuestiones, digamos, diéndole procesal, cuestiones de personalidad. Ciertos aspectos que en otras circunstancias sí podrían ser válidos usarse en la demanda, en la contestación de la demanda, perdón. Pero en estos casos, que insisto, se genera una negativa ficta, la autoridad vaya con un cierto hándicap. Entonces, sí, por supuesto que es importante que todas las autoridades contesten en los tiempos que la ley les marca. Los temas de uso de suelo, que aquí en León particularmente se han recrudecido muchas... Vimos en el inicio de la administración de Bárbara Botello, muchas revisiones de los registros incluso muy antiguos. Sí, también los temas que tienen que ver con uso de suelo son temas recurridos ampliamente en el tribunal. No traigo ahorita el número exacto, pero sí sí hay varias demandas sobre el tema. Incluso en el caso concreto de León se generó hace ya algunos meses interpretaciones porque se aplicaban de manera retroactiva en perjuicio de particulares ciertas disposiciones que en su momento le habían beneficiado al particular. No traigo ahorita el número, pero sí sí hay varios asuntos sobre el tema. ¿Y han ganado los particulares? Muchos de los casos sí los han ganado los particulares. El tema de la concesión de la basura que a ustedes les cayó en algún aspecto casos, litigios, ¿ya quedó superado? Todavía no. Hay demandas sobre el tema. Están prácticamente en dos salas. Hablamos de León también. Sí, hay demandas. Están tramitándose. Y bueno, de esas no se puede proporcionar información porque todavía están en trámite hasta que concluyan. Pero sí sí hay demandas sobre el tema y en el tribunal. Muy bien. Bueno, pues Arturo, ¿van a continuar con estudios jurídicos de este tipo? ¿Planes para el próximo año? Desde luego que sí. Ya es una dinámica que se adoptó en el tribunal y espero que sea para quedarse. Iremos viendo los temas. Claro. Temas siempre de momento, ¿no? De coyuntura. El título del volumen que estamos viendo es Régimen Jurídico de los Miembros de Cuerpos de Seguridad Pública. El caso Guanajuato, diría yo, lo que pasó aquí después de los exámenes de control de confianza y cómo muchos policías lograron, pues básicamente que se les respetaran sus derechos. Los que fueran liquidados, su antigüedad. Reinstalaciones no se pudo tanto. No se puede porque constitucionalmente está expresamente prohibido. Digamos que es una restricción a un derecho humano contenido en la Constitución. Ahí ya no hay para dónde hacerse. Pero operan tratados internacionales en este caso. Sí, que fue una de las novedades en el juzgamiento de policías, que las leyes traían una restricción de derechos para los policías. Pero esas leyes serían contrarias a tratados internacionales. Incluso en el tribunal se llevó a hacer inaplicación de leyes estatales por aplicar un tratado internacional. Bueno, lo cual muestra que la iniciativa que está ahorita en las cámaras federales para reconstruir una reingeniería completa de los cuerpos policiales no será tan sencilla. Tienen que contemplar muchos aspectos. Nada más desaparecen las policías municipales. Por ejemplo, no sé qué va a pasar con el 115. Tendrá que tener una limitación, ¿no? La autonomía del municipio. Digo, es otro tema. Pero ya lo platicaremos, ¿no? Si les parece. Con más calma. Y también cuando veamos cómo resuelven los senadores y los diputados este asunto. Bueno, hasta aquí la entrevista con los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vicente Esqueda, muchas gracias por estar aquí. Y Arturo Lara también. Gracias Arturo por la invitación. Si le interesa el tema, ya sabe, libro disponible o en línea o impreso en papel. Que la edición vale la pena, pero hay que apurarse. Ahí en el Tribunal de lo Contencioso en Guanajuato Capital. Yo voy a una pausa, regreso enseguida.